Estamos viendo a la gente del 107, ya trabajó, lo trasladó, estabilizó a la persona de este sexo masculino. Estamos viendo ya que le informan el efecto que hubo en el hospital y cuál es el estado de salud. ¿Saben las causas de cómo se dirigió el accidente? Y eso lo determinan la gente del accidente viable que ya está trabajando en el lugar, las causales. Lo único que sabemos es que el efecto que tenemos acá en el afecto del parque de la ciudad escuchó un golpe muy fuerte. Bueno, se dirige el cierto sexo y se da con el golpe del vehículo. ¿Se tiene datos del conductor? Tiene una tarjeta, un carnet de conducción. No sabemos si realmente son datos de la persona que iba a conducir. ¿Y si es de él? No tenemos el nombre para no tener mal a ninguna persona, pero tiene una tarjeta de conducción. Lo informa el médico del 107, estaba en estado de inconsciencia, pero estabilizado. Así que hicieron el traslado hacia el... no se comió el local. Claro, por eso no se pudo identificar en su momento si el carnet pertenecía a él también, ¿no? No se le pudo... Exactamente. Claro, claro, claro. No se le pudo... Y para no poner mal a ningún familiar, por eso nos damos los datos de la tarjeta que tenemos en el vehículo. Gracias.